¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vengan con un nuevo video del penúltimo capítulo de High Luck and Dinosaurs. En este caso vamos con un médico, bueno un médico no, con un doctor, muy loco, que está haciendo cosas alucinantes con humanos y con criaturas. La verdad bastante loco y los jefes cada vez son más inmortales. Nada gente, les dejo el canal de mi hermano en la descripción por si lo quieren seguir y ver su contenido, así que nada, dejo esto en el video. ¡Esta es Hanna! ¿Hanna Montana? No, hace un ataque, el DC se vuelve a loco. ¿Qué está pasando? Pilla en flama, de fuego. ¿Cómo están cocinando un telón de alpirola? No, ¿cuál es el bebé, boludo? ¿El DC se está corriendo? ¡Para un mar! Se vuelve a loco, se vuelve a loco. Claro, se pone loquito el dinosaurio, boludo. ¡Ah, ya! ¡Ah! Los chavones se cagan a piña con dinosaurio, boludo. What the fuck. Que se cagan a piña, boludo, coludo. Saltástico, boludo. Si. No está mal, eh. Que se saca la pierna, se saca la pierna de gorro, boludo. No está mal, eh. No está mal, boludo. Cabe la pierna de gorro, boludo. Yo creo que tiene que pegar a los otros, ¿no? Si. Que la pierna, que la pierna, que la pierna, que la pierna. A punto, boludo. Ahí está, listo. Lo haré. Oye. Si. A ver, quedó dura, boludo Esa bolida, la cagana tiene ese bolido repacífico, ¿no? Está bonita Dos segundos ¡No! Uy, quedó ahorita, boludo Blanca, boludo, ese, ese es blanca, boludo, cierta Es blanca, amigo Con cola, ¿no? Casi Boludo, es que ¡Hostia! ¡Pero blanco, boludo! Ah, no, son dos, boludo Bueno, cuando reaparecemos, tiran todos los misiles Uy, no vi la bomba Ahí ya Está jodida Amigo Me ha re cagado matando ¡Pumela, puto! Creo que se me caen los gordos, boludo Mira, disparaba a todos lados, está raro Ah, que es, ¿eh? ¡A la mierda! ¡Pumela, puñera, poñera, 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 poñera Porque mostro de los juegos acá, que son infinitos, boludo ¡Tome, la puto! Es un único juego que está pura, boludo, poñera Gracias por venir Buah Ajá ¿Y Xenano? ¡Noooo! El Dr. Dupermiss ¿Vas a dedicarle a matar? ¿Cómo lo va para irman? Tiene la bufanda portera, ¿o no? ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¿Ah! ¿Y eso, boludo? ¡Ah! ¡Nada vida! ¡Ah, si me animasem pa soy vida, carajo! ¡What the fuck! ¡Ehh! ¡Parad, amigo! ¡Mua' bien ¡P streaming! 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 Esa cabeza, ¿no? ¡No! ¡Qué! Era como el lagarto de Spider-Man, boludo, de otra forma ¡No te spoiles! ¡Veá! ¡Alto científico loco, el gordo! La de Inocetra está enojada, boludo Está enojada, boludo Está enojada, boludo ¿Te cuenta que como te da un proyecto, boludo? 50 tubos de vida 50 tubitos de vida, boludo Es una toma de lucha, boludo Pero bueno es que se te envara, ¿no? Armas, claro, boludo Aria Oye, ya me tocio Tanto me se va a apurar, amigo Oh, me la agarro Ah, está rotillo ¿Qué? El negro te puede hacer así ¿Qué? El telicóptero, ahora ¡Ay, Dios! ¡Gané! ¡Camela, puta! ¡Camela! 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 ¡Venga como asalto! Número uno, baby Sí Los brocas Parece brujo, ¿no? No, yo lo veo Penúltimo, penúltimo Se prende fuego todo y no tiene ni pelota ¿Qué demonios? Esto, todo está loco Acá nuevas formas De vida De vida Bungla y mina Esto es el último Bueno, no, miento Va a encontrar uno Va a pasar uno De repente Tengo una bolna, loco Estoy re potente Está malo Ah esto me luchas un rey luchador se le puso el juego se le puso el juego se le puso 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 igual se repasaron estos jugadores un arcade ha reto la vida no es la dificultad No está complicado, eh. Nada, pero es un combo que se me ha retido inmunológico. ¿Esta de este no? Sí. ¿Empisa con una bazooka? Acá nada, la bazooka. ¡Come-ela! ¡Come-ela, gordo! ¡Ahí ya! ¡Vaya, escabón! De atrás, escabón. Estoy de frente, macho, ¿eh? ¿Te aguanta? ¡Ah, ya está! No me apuré, amigo, no me apuré. ¡Ah, ya! A mí, Julio, me vas a poner. Sí, sí, vos me querés robar aquí, boludo. Estás cagando a piña, Julio. ¡Tres de media, entonces! ¡Nya, ya! ¡Ya quiero a mí que voy a pegarle! ¡Vuelco en tus dechan, boludo! ¡Alto reemparado, boludo! ¡Vuelco en tus spoilers, boludo! ¡Wow! George... ¡George de la serie! ¡Come for a ver! ¿Dónde está el island? ¡Adentro del island». ¿Por qué alico te corras viste? ¡Ugh! ¡Ay, esperaba! ¿Por qué hay huecos? ¡Uh! ¿Y carajo? ¿Eh? Así, ¿eh? ¡Buey! Tiene una cara, una banda en pegarte, boludo. Para que os abrio, parece que. Para que os abrio, boludo. Igual se le puede pegar, creo, así que. Tiene manada, así que está Shambario. ¿O tiene cuatro patos? ¡No! ¡Mierda! No se le puede pegar. ¿Cómo se está? ¡Buey! ¡Ah, mira, está la cancha, boludo! Y los juegos está para la cara, pero bueno, está por la vida. ¡Dos blancas! ¡Y el río donde está, boludo! Una manera de hacer esta electricidad, porque si no, la madre matamos. ¿Te imaginas, eh? ¡Ah! Yo estoy con golpe, no me importa nada, boludo. ¡Oh, me mataste, por favor! ¡Ensalad! ¡Ensalad! ¡Ensalad, asalad! En un barril. ¡De goza, procedencia! ¡Ensalad, asalad! ¡Ensalad, vegano! No ponen tiempo, pero... No, boludo, eso que avanza rápido. ¡Qué! ¡What! ¡Qué mierda es eso, boludo! ¡Alto mutante, boludo! ¡Alto mutante! ¡No sé qué me es, boludo! ¡Tairo! ¡Y siempre me santa mi, boludo! ¡Tairo! ¿O qué? ¡No se han caucho, los chiquitos, tipo, boludo, en el puente! ¡Qué maría! ¡Ahora me la había, boludo! ¡Ahora me lo tenía agarrado! ¡Ahora me la había devuelto, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Qué hay así en mi... ¡Eh! ¡No me la agarrado! ¡Ay, agarrado, puta! ¡Borra dicho, boludo! ¡Suy yo, boludo! ¡Un kilo más! ¡Mira cómo me arroba la kill, boludo! ¡Eh! ¡Sí, bicho, boludo! ¡No me jodas, boludo! ¡No me jodas, que... ¡Ay, me ayudo en medio, boludo! ¡Eh! ¡No me jodas, ¿verdad? ¡Sí, estoy haciendo la gorra de efecto rage! ¡Ah, ya, jodida! ¡Ah, por eso! ¡Una vida! ¿Puedo pegar, no? ¡Mirá cómo es pa' mí el garka de mierda! ¡Ves, cómo es pa' mí el garka de mierda! ¡Ves, cómo es pa' mí el garka de mierda! ¡Es el alien, boludo! ¡Se le mete en la cara, boludo! ¡Se le mete en la cara, boludo! ¡Tiene cada vez más vida, amigo! ¡Uy, lo atrapé en el aire, boludo! No sé qué decir nada, pero parece que tiene cada vez más vida, boludo. Me levantaba como chupaba una bolsa de papas. ¡Ahí, amorí! ¿Qué haces fumando esto, boludo? Los chavos no entendían que estábamos fumando el culo, ¿viste? ¡Ahí, Dios! ¡Vení pegando, amigo! ¡No, no! ¡La zombi ahí se la canterá, joder! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Madre, vos! ¡Ahí, Dios! ¡Es完ziele en Dru Jaime! ¡Ahí, se le mete la cifra! ¡Está Stephen氣3 eSIO. ¡La última la mata vos! ¡Y sí, la ¿Eraón es la mía, es la mía! ¡Eto lo mía, gordy! ¡En bandejoiger! ¡Qué rico, Dios! ¡You can't touchursing! ¡Te andré hmm! ¡Tiene hmm! ¡Qué rico, Dios, joslias! Así que nada gente, espero que les haya gustado este video Denle like, suscríbanse, comenten, síganme en todas las redes sociales Están debajo en la descripción Compartan el video si es que hacemos más No se olviden de darle click en la campanita Se notifica cada vez que se un video Si no les sigues a notificar, subo video todos los días A las 9pm hora argentina Y hago directos lunes, miércoles y viernes A las 5pm hora argentina En Twitch, Youtube Y no vamos a hacer más en Kik Ahora vamos a hacer en TikTok Nos dieron alguna prueba Para hacer directos, para ver que onda A ver si nos dejan el directito Y vamos a empezar la primera en TikTok A ver que onda Así que vamos, vamos que onda En la esquina superior hecha del video Allá está la tarjeta con el capítulo anterior Y el capítulo siguiente de Kylak and the Sours Abajo en la descripción Están listas en la producción con todos los capítulos de serie Tienen código creador en Epic Games Si compran un juego en Epic con una skin, vale, pasa, 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 lo que sea En Fortnite, Rock, que le digo, ¿qué juego que está en Epic Games? Si se puede utilizar código creador, pues se puede utilizar el mío Que es MartinQui, todo junto y con mayúscula Si no saben cómo se inscribe Acá abajo y en la descripción les aparecerá También hay dos formas más de apoyar al canal Una es el miembro del canal Al lado del botón suscribirse Trato de unirse con todos los niveles y todos sus beneficios Y la otra es con el botón gracias Es un comentario con donación Y el botón tiene forma de corazón Juegan malas uno Y yo le daré me gusta Le daré corazón Lo responderé Lo fijaré en los comentarios Y lo ponen en el siguiente capítulo de esta serie Y si compran algo con mi código creador Por manada de fotocaptura Por alguna red social Y lo que compran Y presionan el código creador Para agradecerles como es debido Y ponerlo al final del video Como hemos hecho anteriormente Y nada más que decirle gente Un saludo Los quiero un montón Cuídense Y bye Chao Chau